Hoy amaneció Algo extraño sucede en el aire No sé si soy yo otro ser extraño Hoy trabajar es como estar en paro Solo pienso en pelucas, escotes y zapatos Solo pienso en pelucas, escotes y tacones Es carnaval, una manera de gozar Es carnaval, para vivir y disfrutar Es carnaval, una manera de gritar Es carnaval, es carnaval, es carnaval Ha llegado el carnaval, hoy me toca disfrazar Toda mi alma para ver un movimiento alegre Hoy queremos divertir y de princesa guarda Y una ilusión hoy sacate de este paso alegre Que ahora no puedo controlar Y todos juntos a soñar Que nos despertaremos Es carnaval, una manera de gozar Es carnaval, para vivir y disfrutar Es carnaval, una manera de gritar Es carnaval, es carnaval, es carnaval Ha llegado el carnaval, hoy nos toca disfrutar Toda el alma para ver un movimiento alegre Hoy queremos sonreír y de princesa guarda Y una ilusión hoy sacate de este paso alegre Y ahora no puedo controlar Y todos juntos a soñar Que nos despertaremos Es carnaval, es carnaval, es carnaval Una manera de bailar, es carnaval, una manera de cantar Es carnaval, una manera de gritar Es carnaval, para vivir y disfrutar Es carnaval, una manera de bailar Es carnaval, una manera de cantar Yeah, 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 yeah Es carnaval